Mira que voy delante de ti, ayúdame Dame una pistola o algo, ¿no? Dame una pistola o algo, ¿no? No queda mucho, así que acompáñenme y vamos a ver qué nos depara en esta nueva entrega, en este final de DLC, claro que sí Bueno, digo yo que no queda mucho, que en realidad creo que es así Vamos a ver qué nos pusimos primero por aquí Por cierto, antes de iniciar la grabación le di otra vueltica para ver si conseguía algo más Y bueno, sí conseguí algo, unas tijeras, algo así conseguí Bueno, pero igual no puedo crear nada Tengo solo cinco balas Sí, tengo cinco balas, tengo tres de arco, bueno Estoy un poquito grave ahí, en armas Vamos a ver qué nos conseguimos A ver, para el que se esté incorporando estamos pasándonos el DLC de Tela Sofa, claro que sí Bueno, ya estamos casi cerca del final Ah, esto ya lo... ya sé dónde estamos Estamos pasando en nivel... para construir, no En el nivel superviviente Es el penúltimo más difícil, no es el más alto Hay otro más alto Su madre Mira, hay dos ¿Qué es lo que están haciendo? Su madre Vaya, vaya, vaya Aquí está uno Sí, ya lo sé Vaya, vaya Uy, cuchilla Uy, no, había otro aquí No puede ser Ok, olvídalo Cuchillalo Por lo menos me asesinó estos dos Venme en algo Una botella, bien Su madre ¡Venga! ¡No! Eso es todo, amigos Como la entrega pasada empezamos perdiendo Vale, vale A ver si lo hacemos Agarramos esto Abajo Ok, ahí hay uno Ahí hay otro Y hay una Para concentrar Lo atraparán Debo hacer algo Rápido Tengo que matar a este primero Ya, vaya, vaya Eso Rápido, Eli Eli, debes hacer algo Aquí viene otro Vale Ese fue lo que me descubrieron Todo bien Sí, pero tengo que apurarme Porque el tipo de allá en la puerta la va a romper Así que no Allá va Allá va Allá va Ok, 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 ok Su madre Ya la está abriendo Listo Ando Ando, 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 ando Rápido, rápido Baja Hay que matar al tipo de aquí, ¿no? Eso Listo Listo, listo, listo Por lo menos Creo que eso me da tiempo, ¿no? Creo, ¿no? Obviamente aquí me va a venir todo el mundo Vale, listo Se acabó Otro más Pueden venir por arriba, ¿no? Su madre Ahí viene uno Creo que me vio, ¿no? Uy, creo que tengo uno atrás Cuchillalo Corre Hacia arriba Agarra esto Eso Bien Qué locura No, me van a venir Pero me dio No, Ellie No te canses ahora Uy, la perdimos La perdimos Sepárense Vale Vale, ya Creo que dejaron de pegarle a la puerta No, no lo sé O vendría otra a pegarle No lo sé Vale, vamos por aquí No veo a nadie Sí, le está pegando otro ¿Cuántas balas me quedan? Tengo que ser muy preciso Su madre Me va a venir medio mundo Pero es que no tengo de otra Tengo que dispararle al que está ahí No Está por aquí Detrás de esa caca Cuchillaje O lo menos mande a otro Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vámonos, vámonos, vámonos Matamos a uno más No sé Vale, aquí hay una piedra Aquí hay una piedra Agarra eso Y escóndete Apunté piedra Me asesinó a todo Uy, está difícil No, no, no Por nada Pero está difícil esta parte Vale Allá está uno Vale, ya creo que No saben dónde estoy Ok No prendo la linterna Porque me supongo que con la linterna me descubre Aquí viene uno Deja que pase No, mira Es que le está dando a la puerta Bueno, no, voy a tener que tirarle la piedra Y cuchillalo Listo No me dan balas No Vale, voy a agarrar la otra piedra Que está aquí rápidamente Que no abra la puerta Rápido Eso ¿Cuántos quedan con el arco? No hay de otra ¿Cuántos quedarán? Bueno, no creo que queden muchos ¿Será que llega? Vamos a ver Uy, no llega Trata de jugar conmigo Bueno, pero por lo menos Ok, me empezó a buscar Por lo menos ¿Será que solo queda este? Porque si solo queda ese Fácil, ¿no? Voy a tratar de bajar por este lado Le está dando otra vez a la puerta Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Corre, Eli No te canses ahora Eso Es el último Uff No Su madre No, no, no Pero es que me tengo que morir ahí Y no tengo balas Nada Quédense aquí Debemos hacerla salir No, no, no Pero cuantos me van a venir Mira que hay una piedra Eso Agarremos esto Ahí vieron Por arriba Súbete No Me morí No, no, no Esto está muy complicado Pensé que ya estaba listo No me vienen más Otra piedra Aquí hay una piedra Sí Vale, vamos No creo que le vayan a seguir dando la puerta Esto es muy débil Muy, muy débil Uff Uff Concentro aquí Vale, creo que ya no saben dónde estoy Uff Uff Mira Guapo Pero deben por lo menos balas No Eso es Descarguemos Vale Aquí viene otro No hay de otra Que hay que asesinárselos a todos Creo Así que Hay que Esperar Forma sigilosa Porque tenemos Solo dos flechas Y tres balas No Con eso no Me pongo a disparar Ahí pierdo yo Ok, ok Ya pasó Ok, ya pasó Todo bien Con calma Con calma Eso es Mira No No Es muy difícil entonces Esto se va a poner feo Vale Si nos acercamos a ese candado Este Ya sabemos que nos van a perseguir Todavía no termina Eh Quiero comentarles que lo tuve que volver a hacer Porque tuve un pequeño error en el El juego Y se me salió Se me crashó Así que Si ven que tengo más balas Mi misericordia De los cielos Porque Conseguí balas por allá arriba Y Y los que maté Me dejaron Así que fue por eso Pero bueno Vamos a darle Y por eso también tengo un poquito más de vida Pero ya sabemos lo que viene Toma El problema es que si me alejo Ellos le van a dar a la puerta Ese es el problema No me puedo alejar mucho Bueno Por lo menos tengo balas Fuera de aquí Que se acerque a la puerta Lo mato Que no hay de otra Mira No la pierdas Está por aquí No está aquí Dispérdese Mira que hay vida Hay vida Pero ya va Uf No No Tirale esto Por aquí Uy no hay No Ay Me mataron Esto ya no es divertido Es triste Vale Me voy para este lado Cuidado Aquí mira Todo lo que hay Me voy Métete para este lado Me dispararon Uf ¿Para qué disparo esto? Hay una vida Por lo menos Bala Fuera de aquí Creo que viene uno Fuera de aquí Uy no Creo que viene uno Detrás de mí Este lado Hay que de este lado Hay más cosas Bueno Más la vida Había una vida ahí Sepárense Fuera de aquí Mira hay otra vida Todas estas cosas Pues Será que Porque como he perdido Muchas veces Me ponen cositas Uf Porque si he perdido La verdad Vale Ahí hay uno Que no puedo dejar Que se pongan A darle a la puerta Si se ponen A darle a la puerta Madre La fallé Me acabé Lo matado Fuera de aquí Ya me quedan Pocas balas Bala Eso Verga Parece que llegaron Un infectado Infectado Uy Aquí hay otra vida Uf No Que bien Ya va Por lo menos Están viendo ¿Qué es eso? Un infectado No tengo Uy Mira Muy bien Como esto no es Uno pasa todo el tiempo La verdad Me estoy corriendo Para eso Para eso me regresé Vale Mira Parece que iba Otro Ahí había Otra piedra También ¿Dónde están Los infectados? Mira Aquí hay más balas Y más vida O sea De ese Porque perdí Muchas veces Que coño Mira Ya lo están Persiguiendo ¿Será que si Llegamos A la cuestión Se acaba? Uy No 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 Me ven Mira Todos los Que son Bueno Nos asesinamos A uno Para ayudarlos Me supongo Que tenemos Que asesinarlos ¿No? Tenemos Para Por fin Tenemos Para construir Una vida Por si las moscas Fuera De aquí Muévete 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 No voy a morir Con ese Chasqueador Ya Que lo siento Todas ganas Ya Eso es todo Si alguien Está vivo Que ni piensen Sorprenderme O terminarán Como sus amigos ¿Me oyen? Uf Que locura Que locura Guayeli No Nuevamente Ok Volvemos Al pasado Tengo Que modificar Esta parte Sí 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 Ya voy Ya voy Eli Pero corre Por aquí Dale 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 Busca algo Para sostenerla La sostendré Rápido Pero ahora ¿Qué? ¿Qué? Esto No Ya voy 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 Eso Ok Por aquí ¿Por qué No quita La Necesito Una pistola ¿No? Me den A mí Aquí También No ¿Por qué No quita La música? Bueno Ya la música Se acabó Esperamos que Esa música No me Caiga Con el copyright Mira Me agarró Fuera De aquí Fuera De aquí Sí 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 Eso Ahí Uah Si aprendí A cuchillar Vamos No puedo ponerme Mira A investigar Es nuestra salida Dale 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 Eso Disparale Pues Oh Me agarró Vale Voy 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 de nuevo Voy de nuevo Corre 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 Ya sabemos por dónde Sí Sí Por aquí Vente 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 Corre Corre Ahora ¿Por dónde? Salta Estoy bien Estoy bien Sigue avanzando Hay una ventana abierta Casi logramos salir Por dónde Por dónde Mira que voy delante de ti Ayúdame No Dame una pistola Algo No No Rápido No No Ua Eli Creo que está despejado Mira se puso en inglés Ok ¿Qué pasó ahí? Eli Tu brazo No sé por qué se puso en inglés Está en español Bueno Así se hizo la marca La murieron No 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 Ella también Vamos a ver Si se acomoda el español Si no veo ¿Qué pasó ahí? No te preocupes Así es Ya va Déjame ver Bueno Parece que está en un idioma español Latino ¿Será un error del De juego? Pues no lo sé Déjalo A ver Soy casi un experto Aunque la voce en inglés Se ven bien O sea La que esa parte No la tradujeron Pero no lo sé ¿Qué vamos a hacer? Como lo veo Tenemos dos opciones Como lo veo Tenemos dos opciones Optar por la salida Es fácil Es rápido y sin dolor No me gusta la opción uno ¿Dos? ¿Dos? Peleamos Peleamos ¿Pelear para qué? Nos compartiremos en esas cosas Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto Y miles de maneras en las que podemos morir Pero peleamos Por cada segundo que tenemos para compartir Ya sean dos minutos O dos días O dos días No vamos a rendirme No quiero tener que rendirme Mi voto Esperamos a que pase ¿Sabes? Sabes que podemos Ser poéticas y perder la cabeza juntas Uy, no, no, no Los errores no ahorita ¿Cuál es la opción tres? ¿Cuál es la opción tres? Lo siento No, no, no Los errores, por favor Ey Vamos 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 de aquí Nautido Bueno Así termina este DLC Claro que sí Momentazo ese final La verdad Obviamente todos sabemos que Ellie nunca se infectó Y obviamente su amiga sí ¿Qué es lo que pasó con Riley? Se supone que Ellie la haya matado Después de que se haya convertido Es lo que suponemos Nunca nos lo dicen Pero O bueno Tal vez esté infectada por ahí No se sabe Y bueno mi gente Si a usted le gustó Deje su like Suscríbase Claro que sí Este fue un gran viaje Este gran juego La verdad que me costó Esa entrega Fueron bastante difícil de traer La verdad Tuve bastantes problemas con este juego Los bugs Y bueno Cosas así como este final Que bueno Se cambió de idioma De una manera extraña Pero bueno Me la pasé bien Espero que ustedes también En sus hogares se hayan entretenido Gracias por haberme acompañado De esta gran aventura Y para el próximo sábado Oficialmente Iniciamos Metro Las Live La segunda entrega Después de Metro 2033 Claro que sí Yo me despido Lo dejo con los créditos Y hasta la próxima Mi gente Gracias por ver el próximo sábado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!